Hola gente de acá Carper, te preguntarás de qué trata el canal, y yo te lo voy a responder, primero que todo están los rajeos. Pero muérete hijo de perra, si te quedas 1%, 1% de tu vida. Ah, qué mentira. Era tocarte nomás hijo de perra, como que qué mentira, eres tanto fío. M-Mentira. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. ¡Meredad! Ay, qué puta malazo de ahorita, güey. Si fue War, fue War. Carro traigo mucho. Segundo, las tonterías. Ahí estás. Hijo de. Sí, sí. ah en fin como vas los dos cariño abajate joder basura no estaba disparándonos vamo no vamo rápido vamo no aquee uno en el carro oh si 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 que haces que haces que haces Se nos hiperventiló la Tati Tercero Flashplace Aunque si, te partí las alas Hijo de perra, Hércules Hijo de Que duro sacar el ojo con la bota Puro sacar el ojo con la bota Buena vieja Cuarta, que nos puede faltar son las risas Uy no Uy no Dime que no estás grabando con este lugar Subo, hago la puerta, tu entras y te tiro de la bolsa ¿Entendido? No ¿Qué? ¿Subes y qué? ¿Cómo se cierra esto? ¿Tienes que pagar equipo? Es difícil Pau Una vez que se abre Y eso Si te gusta, pásate por aquí Total es gratis Un saludo y pásenla bien Muérete entonces Muérete entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!